El Área de Comercio del Ayuntamiento de Coen ha celebrado un acto de entrega de licencias de nuevos negocios y cambios de titularidad. En concreto, en esta ocasión han sido 10 nuevas licencias y 11 cambios de titularidad. Desde la Concejalía Responsable se espera, además, que antes de final de año se realice una nueva tanda. La red empresarial local alcanza ya las casi 900 empresas. Estamos utilizando todas las licencias que se están presentando en un tiempo récord. Por lo tanto, tengo que felicitar a los técnicos del Área de Comercio e Industria que están haciendo todo lo posible para que todos los expedientes que hayan atrasado salgan lo antes posible y en un tiempo récord, como les he comentado a los nuevos empresarios, que hay licencias que tardan 7 días, 9 días, incluso 10 días, que la verdad que es importante. Lo que hace falta es que nuestros vecinos y vecinas sigan comprando nuestros establecimientos porque es la mejor forma de contribuir a generar riqueza y empleo en nuestros establecimientos. Las nuevas licencias y los cambios de titularidad entregados pertenecen a negocios de diferentes sectores empresariales, ampliando así la oferta de productos y servicios que ofrece COIN. Es un cambio de titularidad, pero es cierto que ahora lo hemos convertido en una franquicia buscando cambiar e innovar en el pueblo. Me han asesorado todo muy correctamente, me han echado una mano con todo lo que me hacía falta y se han portado bastante bien conmigo. Desde el Ayuntamiento de COIN, además de alentar a los ciudadanos a consumir en el comercio local, se anima a los establecimientos a ofrecer unas condiciones atractivas para atraer a los clientes. No solo tenemos que contar con los ciudadanos, que damos por eso de que compren nuestros establecimientos, sino que nuestros establecimientos también tienen que tener los requisitos para que uno cuando entre esté lo más agradable posible y sobre todo lo más bonito posible para que puedan comprar, porque profesionales lo son, por lo tanto lo que les falta simplemente es un poquito de adesentamiento y decoración de sus establecimientos en estas fesas tan bonitas como las navidades. Por lo tanto, había cumplido los requisitos para las convenciones.